La tormenta que pasó aquí en Nueva York Destrozó árboles Gracias a Dios no hubo daños personales Pero sí, gran conmoción Está destrozado todo Está tan horrible esto Nunca tuve alguna experiencia así antes Y todo esto está destrozado Me imagino cómo será Una tormenta Real Esto solamente fue Segundos nada más Todo está destrozado Los árboles se cayeron Literalmente Se cayeron Este árbol me sorprende más Se fue agotado casi de raíz Una lluvia de apenas Como cinco o seis segundos Pero fue basta para destrozar Lo que tenía en su camino Miren allá al fondo Cayó una sola Y lo destrozó todo Es horrible Allá al fondo también hay árboles caídos Así en Nueva York Y apenas está Cinco y cincuenta y cuatro de la tarde No hay paso Está destrozado Y incluso algunos cables eléctricos Están caídos Nunca había visto algo así Los árboles están destruidos Las ramos Jamás tuvimos una tormenta de esta magnitud aquí en Nueva York Lo destruyó todo Gracias a Dios Como vuelvo y repito No hubo desgracias personales Pero sí materiales Hay árboles caídos por doquier Gracias a Dios Mi carro tampoco se hizo daño Pero ahí está Árboles caídos Se imaginan como habría sido una tormenta Como un huracán Bueno más o menos así fue Porque cayó tan de repente Y destrozó Los árboles están destrozados Ya está pasando la lluvia ahorita Ya está escampando Pero sigue Todo está destrozando Es increíble Ya está tranquilo el cielo Pero cayó de repente todo Está todo destruido Por acá no está mucho Pero Hay problemas todavía Había problemas con el alumbrado eléctrico también Así están las calles Gracias a Dios No pasó nada Solo hubo daños materiales Cayeron muchas ramas de árboles Pero No daños físicos La basura La arrastró como papel Por todos lados Las bos radios La basura Nos danz Desde comenta Minas 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 Per神 Minas El cableado eléctrico también está dañado aquí, tendríamos que llamar a los bomberos. Los cables se cayeron y la gente todavía está conmocionada. Fue todo de repente, cayó todo tan de repente que nadie tuvo tiempo para nada. Los árboles, las ramas destrozadas por lo que quiera. Los árboles, las ramas destrozadas por lo que quiera. Los árboles, las ramas destrozadas por lo que quiera. Los árbol, las ramas destrozadas por lo que quiera. ¿Qué es eso? No sé. Just get inside. ¿Por qué estás grabando esto? Porque me encanta. Es muy divertido. ¿Quién te haces help? No. Todo era material. Dios mío, ¿qué es lo que te da? No creo que eso es lo que pasa.